bienvenidos y bienvenidas al canal yo soy jose para quien no me conecte empezamos bien para los desconocidos que no me conectáis soy jose este es mi canal aquí subimos reviews de productos y aprobando productos compras pues productos terminados sobre todo tutoriales electrodomésticos aunque ahora vamos un poco más dosificando ese tipo de vídeos y bueno y blog etc si te gusta este contenido te animo a que te suscribas le deja la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo y me deje un buen like vale ahora antes de empezar el vídeo quiero decir el blog de ayer terminó si es seco porque yo lo estuve editando me pareció bueno veis ya verán 20 y algo de minutos y digo si sigo hablando va a ser casi 40 minutos un blog y lo he dividido en dos partes en esta misma semana tendréis la segunda parte que empezaré a grabar y ya os contaré lo que os quería contar vale hoy vengo con probando los suavizantes del líder tengo que decir que ya los ecológicos los probamos aquí que ya tengo ya están probados los tengo en uso y todo y bueno pues por curiosidad como estaban de oferta cuando fui pues iba a pillar los de líder sorpresa que el líder tiene la marca formil y antes tenía dosis y por ejemplo en el suavizante en el suavizante de talco y en el floral habían vuelto a llamarse dosis pero el mismo fabricante y en el nutric y en el spa que quedaba uno que no os enseño el spa en este vídeo os voy a decir por qué porque la botella que quedaba estaba reventada quedaba una solamente y el de talco no lo he pillado porque a mí me lo lo ataco me pica la nariz y eso entonces no iba a mal gastar dinero en un producto que no entonces pues pillé los dos que había que era el floral y el nutric y desde aquí os voy a dar mi opinión así que como digo no sé si este formil lo que se llamará dosis volverá a llamarse dosis pero ya os digo que es casi igual que el olor es igual porque según tengo entendido por gente ha comprado me han dicho no el olor es igual pues vale perfecto por mí yo como es la primera vez que compro el suavizante de líder pues tampoco me puedo enrolla mucho pero bueno os voy a poner aquí ahora el vídeo de cómo los pruebo y mi valoración y mi recomendación obviamente así que nada ahora sí dentro vídeo y y y y y y y Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I ever saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my tongue Tengo que decir que los he probado estos detergentes Esto es suavizante con detergentes distintos ¿Vale? Los he probado con los concentrados de ropa blanca Y con la de ropa de color ropa blanca Y los he probado pues aquí en el vídeo Os lo he puesto con el de Marsella Del mismo Formil También he decir que los he probado con el eco de Carrefour El floral Y con el eco nuevo de Aldi líquido Que lo veréis esta semana en el canal También lo he probado Así que con varios aromas distintos A ver que me parecía Vamos a empezar Por el floral ¿Veis? Que pone Dulce Pero no, era Formil Bueno, tengo que decir Este No huele como el típico A ver, huele Al floral Pero no al típico floral que tú dices Uy, floral huele a azul No es un azul floral Este sí tiene como toques de flores Realmente Esta parte azul Es como También tiene un olor Así como flores Vale ¿Qué tengo que decir este suavizante? Pues la verdad Suavizar la ropa La suaviza Cuando abres la lavadora Huele la ropa un poco Y cuando se seca Depende del tejido Si se queda un poco o no Este es flojito Este la verdad Si queréis suavizar la ropa Y eso Pues va bien ¿Qué es curioso de este? Porque trae las microcápsulas Que funcionan de la tal manera Tú recoges la ropa del tendedero O la de la secadora Y huele muy suave Muy poquito Pero cuando os ponéis la ropa Y os da el calor del cuerpo Es cuando empieza a salir El olor a suavizante No tampoco muy fuerte Pero sí un olorcito a suavizante Entonces claro Este al principio De así de tú recoger la ropa Y todo Tú no ves que Uff Huele no sé qué Que a mí eso no me gusta tampoco Pero después sí Así que más o menos Del 1 a 10 Le daría un A este le daría un 7 Me parece que está Bastante bien Tampoco es espectacular Pero es un suavizante Para el precio que tiene Y los lados que trae Súper bien ¿Vale? Así que Pues nada Esta misma valoración del Dousy Floral O Formil Como lo compré Porque a lo mejor no os ha llegado Como Dousy Todavía sí como Formil Pero es el mismo Y ahora pues El otro que compré Es el Nutri Uy El Nutri ¿Vale? Este sí sigue poniendo Formil Pero lo cambiaré Pondrán dos Igualmente El Nutri El algodón Vale ¿Qué tengo que decir Con este suavizante? Yo no sé mucho De suavizantes Sabéis que De suavizantes comerciales Así de marca blanca Favorito Favorito Tengo el de Super Paco El de Albaricoque Y Nectarina El único que puedo usar De Mercadona Que es el Dulcia Porque a mí me gusta mucho El sabor El olor dulce El del Aldi Me gusta el normal El tropical También el de ropa limpia El Golden Pero Este Me ha sorprendido muchísimo Muchísimo Mira por donde va a botar O sea Ya os digo Hola Lo usamos para todo Ahora mismo Huele súper bien La ropa la deja suave Este abre la lavadora Y huele la ropa Se seca en el tendedero Y huele la ropa La saca de la secadora Y huele la ropa ¿Vale? Os quiero decir A lo mejor con cierto detergente Si ustedes usáis por ejemplo Skip y usáis esto Pues no os va a estar así Pero manteniéndome dentro Del mismo Lidl Con el de Marsella Líquido Con el de Marsella Líquido Lo he usado Y con el detergente universal En polvo Lo he usado Lo que tengo aquí Del Lidl Y he de decir Que Muy bien Compré el otro día Un par de ellos más Para enseñaros en el canal Que voy a ir grabando El vídeo pronto Porque quiero probar También este suavizante Con ellos Pero os quiero decir Que este Y para mi suegra y todo Este Se ha convertido En uno de los suavizantes Favoritos de aquí De casa Este Porque no huele Como el Nutri del Mercadona Huele Súper bien Súper dulce No sé Pero se queda O sea Yo le pongo Y yo le pongo a lavadora Hasta la marquita Hasta abajo De donde me pone Max Pues es lo que yo pongo Porque claro Tener en cuenta Que mi lavadora Es de 14 kilos Y lo ponemos ahí Entonces también También es cierto Que esto pues lo gasto más Porque lo que pone más cantidad Que una persona Que tenga una lavadora De 7 o de 8 Es lógico Pero bueno Os quiero decir Que este sí Y de este del 1 al 10 Le doy un 10 Este suavizante A mi Para ser normal Que yo no soy mucho de suavizante Simplemente Yo no soy mucho de suavizante Pero por ejemplo Yo me voy a ir a algún sitio Y tengo un líder Y yo ya sé Si tengo que coger un suavizante Al cual voy Porque los ecológicos Están de promoción De vez en cuando Pero así de normal Si quisiera un suavizante Por X cosa Porque yo es verdad Que no uso suavizante Así de normal Para la ropa Pero cuando hago un cambio Pero cuando hago un cambio de armario Y esas cosas Si le pongo Al lavado De que hago Del cambio de armario Le suelo poner suavizante Pues bueno Porque sí O a lo mejor Una escortina Que no es una cosa Que yo lavo muy a menudo Pues a lo mejor Le pongo un taponcito Le pongo algo Para ir a algunas cosas Que me gustan No soy muy fan Del suavizante Porque es muy Muy contaminante Pero bueno Usándolo moderadamente A que a mí Una botella de suavizante A ver Aquí dura poco Porque son muchísimos Y nos llevamos Otros días lavando Pero a mí Una botella de esta Para mí En mi casa Me puede durar Para uso mío 6-7 meses O sea 6-7 meses Pues no Mi impacto No es tan gordo Antes por ejemplo Pues aquí En casa Se usaba Prácticamente Semanalmente Del Mercadona Aquí donde yo vivo Ya hace 8 años Dos botellas De estos por semana Y una botella De detergente líquido Por semana Entonces Y de lejía Era uno cada dos días Entonces era Una contaminación Brutal Hemos reducido todo eso La lejía No la usamos apenas Tiene Apenas O sea Ahora por último Se compró Pero No me acuerdo Para qué era Realmente no me acuerdo Para qué era Pero vamos Que ya os digo Esa es la única Que se ha comprado En año y medio O sea que bueno Creo que está Bastante Bien la reducción Y suavizante Pues bueno Ellos siguen usando Mucho para sus ropas Yo uso muy poco Pero os digo Que este me ha sorprendido Mucho La verdad La verdad Os puedo decir Que me esperaba Mucho menos de este Porque estos suelen Oler un poco menos Y deja la ropa Bueno Deja suavecita eso Pero este huele muy bien Muy bien Muy bien Este si os recomiendo Este si vais a líder Y tenéis que comprar Detergente también Pues comprad O el de Marsella En polvo O el líquido Y el suavizante este Que os va A encantar Y para que yo os recomiendo Un detergente líquido Esto os voy a decir Que también me ha gustado Bastante el líquido De Marsella De De Formil Y nada Esto es Los dos suavizantes Que yo he comprado Los voy a poner por aquí Estos dos Me gustaría probar El spa A ver si voy Algún día De hecho Por casa de mi padre Y eso Entraré Y a lo mejor Me traigo el spa Para probarlo también Pero Eso lo pongo en un blog ¿Vale? No haré un vídeo especial Para suavizante Sino en un blog Lo probaremos Y os lo comentaré Pero nada Este está bien Como os digo Este el olor Se nota más Cuando te pones la ropa No cuando se seca Y este pues Siempre Desde el primer momento Así que Nada Pues me despido Aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si lo habéis probado Espero que me digáis Vuestra experiencia Y si habéis conseguido Con un detergente Si puede ser de Lidl Si no de otra marca Con el que Potenciéis el olor Del floral Que yo creo Mira Yo creo Lo voy a usar Porque tengo el de ropa blanca Y color de superpaco Le voy a poner esto Cuando lo vais a usar Le voy a poner esto Y os digo ¿Vale? Así que de momento En este vídeo A día de hoy Esta opinión que tengo Que tengo otra opinión Pues lo contaré en un blog ¿Vale? Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Hasta la próxima